Las largas horas que los alumnos pasan frente a la computadora durante clases podría dejar graves daños a la salud si no se mantiene una postura adecuada. De acuerdo a los especialistas, la columna sufre cuando la persona pasa mucho tiempo en una sola posición. Sin embargo, los daños que pudiera generar las malas posturas terminarían en una lumbalgia en edad adulta. Pero cuando tenemos alguna lesión aparecen curvaturas anormales, compresión de algunos órganos, compresión en vértebras y sobre todo dolor en lo que va a ser el cuello del niño y la espalda de nuestro pequeño, que nosotros le llamamos zona cervical y zona lumbar y dolores de cabeza. Porque el estar en una sola posición y el no tener el correcto manejo va a provocar lo que es la lesión. De acuerdo a los especialistas, los que más tienden a sufrir son los niños en etapa preescolar de 3 a 6 años, porque sus huesos están en crecimiento y se les podría generar deformaciones en la espalda que quedarían por el resto de su vida. En edades de 7 a 12 años, los expertos recomiendan prevenir lesiones o síntomas como dolores en la espalda o dolores de cabeza, lo mismo que para estudiantes de secundaria y bachillerato. Por ello, recomiendan utilizar una silla con respaldo y que al estar sentados, los pies toquen el suelo. Los médicos no recomiendan el uso de celulares o tabletas porque ello no permite una posición adecuada. Lo ideal es que los pequeños tengan el apoyo de un mueble, en este caso. Si los pies del estudiante no tocan el suelo, usted puede colocar una caja, banco o libros. También, si la espalda del menor no toca el respaldo, es recomendable colocar una almohada o una toalla. El Instituto Mexicano del Seguro Social recomendó que para el periodo escolar, los alumnos cuenten con una silla ergonómica para evitar problemas de postura, dolor de cabeza, cuello, hombros y en la parte baja de la espalda. El tratamiento posterior a una lesión será con ejercicios de rehabilitación, aparatos de ultrasonido, compresas y corriente eléctrica para corregir el músculo que se encuentra dañado. Para Meganoticias, Seidy Sánchez.